Felicidades, felicidades de mi hijo Felicidades, felicidades de mi hijo Felicidades, felicidades de mi hijo La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo ¿Y ahora qué mierda hice? Perdóname por favor Estoy confundida Puede que no te haga falta nada Puede que no te haga falta nada Perdóname por favor 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 Gracias.